En esta situación que tenemos con la cuarentena, uno de los mejores medios de transporte o el más que a uno le sirve por salud, por economía, por todo, es el uso de la bicicleta. Yo por eso lo tomo, no todos los días, porque siempre el físico no le aguanta a uno, pero trato en lo posible de irme y venirme en bicicleta. Establecimos 20 kilómetros de ciclovías temporales, favoreciendo de nuevo una réplica de las rutas del sistema troncal de Transmilenio para poder decirle a las personas que se tenían que mover, aquí hay una alternativa diferente, aquí hay una alternativa segura desde seguridad vial y, por supuesto, desde salud pública. No me gusta salir solo por la inseguridad tan macha que hay, menos ahora, que se han disparado los atracos y los robos, homicidios, por una bicicleta. Pero estamos acompañándolos con más de 560 policías en puntos estratégicos, grupos de policías en bicicleta para que acompañen a los usuarios y no se sientan inseguros. En esa vía hay unos cruces inclusive que no están muy señalizados, la ciclorruta no es que esté muy buena, hay muchos huecos, entonces por eso le toca a uno salirse a veces a la vía como peatonal, pero normal. Gracias. 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 Gracias.